¿A qué no? ¿A qué no? Fíjate hoy La coquetona, moviendo en la pizapa La mueve de aquí pa' allá La coquetona, bailando mi cumiaza La coquetona, voy a sacarla a bailar La coquetona, moviendo en la pizapa La coquetona, la mueve de aquí pa' allá La coquetona, bailando mi cumiaza La coquetona, alta burra, alta gata pa' vacilar El burro no hay para abajo Reborea la cadera, le enconecho, va menando Despacito para arriba Los pibes que la rodean con la palma de la alba La coquetona, la coquetona La coquetona, la coquetona Con la palma de los pibes que no dejen de bailar La coquetona, moviendo en la pizapa La coquetona, la mueve de aquí pa' allá La coquetona, bailando mi cumiaza La coquetona, voy a sacarla a bailar La coquetona, moviendo en la pizapa La coquetona, la mueve de aquí pa' allá La coquetona, bailando mi cumiaza La coquetona, alta burra, alta gata pa' vacilar El burro no hay para abajo Reborea la cadera, le enconecho, va menando Despacito para arriba Los pibes que la rodean con la palma de la alba La coquetona, la coquetona La coquetona, la coquetona La coquetona, bailando mi cumiaza La coquetona, la coquetona, bailando mi cumiaza